Dios, todos bienvenidos a Bonus, les habla Alex, que preciosa, que preciosa está la caja de los SimGoth EA500LM, ya parece pinche nombre de juegos de peleas, plus alfa, etc. Bien, los SimGoth EA500LML, los puedes encontrar en Amazon en $2,000 pesos, aliexpress como $1,500, $1,600, los SimGoth EA500LM son unos buenos audífonos, los SimGoth EA500LM tienen un factor extra, son los monitores a los cuales puedes cambiar las boquillas y suenan diferente. Eso es, fin del video, están bien, y ya, sí, pero pues, vamos por lo realistas, ¿no? Miren, yo escucho música, como la mayoría de ustedes, en la laptop, en la tele, o en el celular, así que lo usé en la laptop y lo utilicé en la, en el celular, los 5, ¿no? Porque mi celular, afortunadamente, trae una salida 3.5 bastante decente. Bien, entonces, ¿qué tal, no? ¿Qué tal se escuchan? Miren, tienen varios boquillas, y la que más usé es la dorada, que no la tengo puesta ahorita porque las cambié. Ah, no, es la que traigo puesta. A ver, déjame, muestro lo demás. Por acá andan. Y se supone que, pues, con eso cambió un poquito la curva de sonido, etc, etc. Y sí, es cierto, sí cambió poquito, pero la neta, qué huevo, qué huevo andar cambiándole cosas a los audífonos para que, a ver cómo se escucha, ¿no? Eso siempre se me ha hecho un, de hueva, hacer yo la chamba de otros, ¿no? Como de por sí se me hace bien mamón que yo le tenga que poner, armar los audífonos porque les da flojera hacerlos, pero no, pues, es la ley ahora. Aquí están las boquillas. También trae las, estas más de cinturones que van ahí como para aislar el sonido y salga la boquilla. No sé, son las boquillas. Y mi favorita es la que ya venía por default, la cual es una boquilla dorada. Creo que es la menos técnica de las tres. Lo sé porque lo leí, porque la neta, si me preguntan a mí, yo te diría, güey, se escuchan igual. Pero, pues, como todo ese tema de la audiofilia, me la pela, porque no me interesa. Yo soy más de esos que escuchan música. Ahí está. Entonces, estos son las boquillas. Las boquillas se le pueden quitar a doble vuelta, por como perillas. Y aquí, como pueden ver, está la cintita roja. Es el cinturón que le pones para hacer el sellado, ¿no? Y están buenos. Son magnéticos, algo así. Estas mamadas de los drivers que cada vez salen con una pendejada nueva. Que los Tesla y magnéticos y todo eso. Pero suenan muy bien. Ahora, hace mucho que me gustan mucho unos Urban Fun, que deben suenan bastante bien. En detalle, son monitores. Así que no esperes como que ungan punchis, punchis, punchis. Esto es más audio plano. Pero, muy claro. Lo estoy probando con varios tipos de música y suena muy, muy claro. Como deben de ser unos monitores. O sea, que por $2,000 pesos, sí son buenos monitores. Fin. Les dejo un enlace, por si alguien los quiere comprar. Disculpen por no hacer un video más largo. Son unos pinches audífonos nada más. Y, sí. Sí, están bien. Creo que están a buen precio. Están bonitos. Obviamente no son para mí porque yo no uso este tipo de audífonos. Pero, están bien. Entonces. Qué reviews, ¿no? Pinche contenido de calidad. Los SimGoth EA500 LM. Sí aguantan. Sí aguantan. Suscríbanse. Comparten. Compartan. Paz. Las curvas de audio aquí están. Por si alguien las quiere seguir. Es una chinga leer el texto de esta cosa porque están colorcitos. Bye.